¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabemos, yo creo que ya, el tema del aula, yo creo que ya nos faltará como mucho una sesión más, no creo que nos vaya a faltar mucho más para ir quitando esta prueba, ¿no? Es que no creo que haya ningún problema, es que no lo sé, la verdad, es que sinceramente tengo ahí muchas, muchas, muchas dudas, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo iremos haciendo, ya ampliamos la cárcel, tenemos 20.000 dólares para seguir ampliando poco a poco la cárcel Por lo cual yo creo que vamos bastante, vamos bastante bien, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Hombre, pues la verdad es que una vez que ya tengamos el tema de, a ver, los paraísos fiscales, era tu contable está casi cruzando la frontera legal Y mover a todas tus cuentas oficiales y procesos de negocio a un país extranjero con tasas de impuestos altamente preferenciales, ¿no? Hacia mí, ¿no? Tu impuesto de sociedades se reducirá alrededor del 1%, ahorrarás un total de 3 dólares de impuestos por la de 10.000, no, de 3.000, no, de 300... Bueno, va, tampoco está todo Lo del corredor de la muerte sí es una cosa que me interesa, ¿vale? Entonces, esto sí que de verdad que lo quiero hacer Al igual que el tema de las celdas pequeñas, dice Tu prisión requiere una cierta cantidad de espacio para adaptarse a los requisitos legales Pero imagina cuántas celdas más podrían caber si ese no fuese el caso Elimina los requisitos de tamaño mínimo para las celdas normales Sí, bueno, va, dentro de lo que cabe tampoco no me preocupa demasiado Lo del corredor de la muerte sí que lo vamos a hacer Que tarda un día entero Por lo cual, como teníamos dinero, vamos a hacerlo así Igualmente estamos viendo que, bueno, el problema del dinero no va a ser El problema del dinero no va a ser Nos vamos a tirar un día entero Ya están teniendo, ya está viniendo aquí la clase Otra más, venga, va, un registro entero Eso es lo que hace que al final esos dos presos innecesariamente registrados son los que están sufriendo, ¿vale? Yo creo que ahora sí que de verdad que debería de ser ya el último, el último... Última aula, ¿no? Ya, última clase Oye, pues que no, ¿eh? Algo, algo falla, algo falla aquí Programa O a ver, ¿es este el progreso? A lo mejor Es que esta línea va avanzando, yo creo Vale, es posible que cuando llegue todo a verde, entonces sea cuando... Creo, ¿eh? No lo sé Vamos a verlo, vamos a verlo Faltará... Pues mira, vamos por la A, ¿vale? De interesado La línea va por la A Venga, vamos a echar otro día Si es que esto es nada más que ir haciendo eso Porque es que... Porque no lo entiendo yo, tío De verdad que no lo entiendo Bueno, el caso es que tenemos 11.000 En qué nos podemos gastar ahora mismo la pasta, tío En qué Tenemos... Tenemos 14 guardias en total Para el número de presos que son 26, más o menos Eh... Casi, 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 casi Tenemos... Hombre, tenemos un buen número de guardias, hombre Muchos de ellos están patrullando Otros están... En lo de la libertad condicional Otros lo hemos puesto en el aula Otros lo hemos puesto a lo mejor aquí en el comedor Que no sé por qué hay dos aquí en el comedor ¿No? A ver No, aquí solamente debería haber uno El otro no sé qué es lo que está haciendo A ver ¿Tú qué haces con tu vida? Tú estás libre, ¿no? A ver, si es verdad Que lo que viene siendo esta ruta A ver, las rutas patrullas Vale, a ver No, aquí hay un problema Vale, vale, vale A ver Ah, sí, sí Ah, sí, no va a haber ningún problema Vale, bien Así, sin ningún problema El patio también lo hemos dejado súper mega chulo, tío Pero a ver ¿Qué es lo que podemos hacer realmente? Venga, vamos a irnos aquí a las subvenciones Y dice... Manufacturación Produce... Vale 30 matrículas Vale Esto del tema de los perros Es que no me interesa ahora mismo, tío De verdad Ahora mismo no O sí, es que no lo sé Hombre, lo de los perros Es verdad que eso Lo podríamos aprovechar Para dejarlo en este espacio de aquí Eso sí estaría bien Manufacturación Vale, las financieras Quieren incrementar la rentabilidad de tu prisión Y están dispuestas a invertir Para ayudar a construir talleres Y convertir tus reclusos en mano de obra Vale, bien Vamos a hacerlo Venga, va ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Joder, 67 Se ha encontrado una gran cantidad de contrabando En la prisión Uf, madre mía, tío A ver, en el tema de las finanzas ¿Cómo vamos? Llevamos 34 días Sin ningún tipo de problemas Por lo cual Eso es lo que me está haciendo a mí Que tengamos 3.500 de más Lo cual si me lo quitarán Es que de verdad Que estaríamos en números rojos, eh Porque estos son solamente Son 4.000 Bueno, no Al final son 7.000 Frente a los 5.000 ¿De dónde salen los 5.000, tío? Si estos son 1.000 2.000 3.000 Bueno Más o menos Más o menos Más o menos Venga, vamos Entonces Lo del tema de Manufacturación Penitenciaria A ver, vamos a ver Ahora están dando la clase Espérate Nos vamos a centrar en la En el programa Ándale No A ver No me jodas Que te han metido En aislamiento Por tonto, tío Caché en la mar, tío 80% A ver Ahora sí que aparece Lo del 80% Ya falta poco Entonces ¿O qué? Terminados 14 Ah Vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí Es poco a poco Poco a poco Vale, vale, vale Entonces De esta parte Ya nos tenemos que Despreocupar un poquito más ¿Vale? Entonces Luego Lo del tema De la manufacturación Esto es lo que Realmente me va a interesar A mí El caso es que Te lo ponía mejor Por aquí Escrito, ¿no? Produce 30 matrículas ¿No? Con el tema De los Aclimatización Y compromiso De los reclusos ¿No? Prerequisitos Construir talleres Vale Entonces Si nos vamos aquí A salas Aquí ponemos taller En un lugar Donde envías Para que Que mueran De aburrimiento Mientras fabrican Matrículas De coche Vale, guay Entonces Vamos a ponerlo Aquí al lado Hormigón ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos No Mantenemos Mantenemos la línea Esta Yo creo que No hace falta Mucho más ¿Qué os parece? Aquí ponemos Las puertas ¿Qué os parece? Es demasiado elevado Sí Pero el tema Está en que No sabría yo No sabría yo Realizar el tema De Evitar el contrabando Es decir Estoy haciendo bastante Con el tema De los detectores De metales Y demás Para precisamente Que no haya problemas ¿No? Creo Que Dentro de lo que cabe Joder Que bien ¿No? Lo del tema De las paredes Y demás Esto es lo que yo Entiendo del juego Las duchas ¿Cómo están? Vale Entonces Cogemos la sala Talleres El tema De la luz Que no llega Por aquí Eso tiene Fácil solución Vale A ver Dice Sierra Prensa Madre mía Que peligroso Esto ¿No? Una prensa ¿Qué es esto Tío? ¿Esto va Por algún Tipo De orden O lo que sea ¿O qué? ¿Qué más? Y una mesa Mesa de roble Mesa de roble A ver Que como no entiendo Muy bien esto Tío ¿Pero está puesto O no está puesto? ¿Qué ha pasado? La sierra Esta es la prensa Esta es la mesa De carpintero Vale Me falta la sierra Que tenía toda la pinta Tío Perdona 1500 Tío Oye Ojo Y hemos ganado Porque tenemos Porque tenemos Otra vez Cerca de 28.000 Tío ¿Qué hemos hecho? Si nos habíamos quedado Con 10.000 Por el tema De No lo sé ¿Qué es lo que ha pasado? Esto es que tiene Unas flechitas Tío Muy interesantes ¿No? Y está todo esto Muy mal organizado Vamos a ver Si nos vamos aquí A programas Si Introducción A la seguridad En el taller Dice A ver Dos sesiones Diez plazas La seguridad Ante todo Los reclusos Deben aprobar Este curso Antes de que puedan Trabajar en el taller Ojo 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 Que todavía No hemos terminado Que hemos abierto Hemos abierto el taller Y nadie lo va a utilizar ¿Vale? Entonces esto Es que la verdad Es que me queda Totalmente feo Todo esto ¿No? Entonces vamos a ver Si lo podemos poner Un poquito todo Así Es que Esto tiene Algún tipo de Finalidad No lo sé No sé Me tiene Me tiene un poco Rallado El asunto este Vamos a ir poco a poco Vamos a ir poco a poco Entonces es que Claro Es que me he metido En el follón del taller Pero es que también Hace falta un curso Pero es que claro Estamos terminando Uno que ya bastante Nos está costando Luego tenemos que hacer El curso general Y nosotros aquí No paramos de ganar Pasta Y no No sabemos Ni cómo ¿No? Bueno El caso es que Estemos ganando pasta ¿Qué quieres que te diga? Tío Se está detectando Se está Descontrolando La cantidad de contrabando En la prisión Espérate Vamos a ver Respuesta de los guardias Vamos a hacer Una especie de Registro Todos los sectores Tío Venga va Madre mía Madre mía Si no quedáis Ni uno libre Tío Mira Me cachis en la mar Tienen serias quejas Vale De que de higiene Si Ahí va a tener Poca higiene Ya te lo digo yo A ver Lo del tema De la vejiga Y demás ¿Qué quieres? ¿Que nosotros pongamos aquí Algunos baños portátiles O algo así? ¿O qué? Por el tema de que Cuando vosotros estáis No lo sé Que no lo entiendo Realmente Madre mía Tío Como se ha descontrolado Esto ¿No? Bueno ya Se supone que ya se han quitado ¿No? Ala Venga Seguimos Seguimos con el contrabando Madre mía Tío Bueno Se supone que ya hemos controlado Un poquito el contrabando ¿O cómo va eso? Confinamiento Emergencia Pasar lista Vale Si no debería Ya de estar quitándose eso Bueno a ver Lo del tema de los perros A lo mejor lo solucionan Espérate Vamos a ver Asignan médicos No Espérate Personal No Vamos a verlo Aquí a subvenciones Dice El gobierno Impone ciertos requisitos En materia de la seguridad En tamaño En grandes multas Los que se quedan cortos Asegúrate Vale Asigna a dos adiestradores de perros A una patrulla de perros Se asigna a dos guardias armados A una patrulla Guardias armados Tío Guardias armados Perros Habría que investigarlo Armería La vamos a investigar La vigilancia Ya que estamos aquí Tenemos pasta y demás Creo que lo podemos hacer Castigos permanentes A veces Al estar en una prisión Al estar en una prisión No está bloqueado Lo suficiente No está Bloqueado lo suficiente Su abogado puede presentar Los documentos necesarios Para que pueda Confinar Presos en una celda De forma permanente Vale Responsabilidad de ejecución Vale Vamos a hacerlo también Poco a poco No hemos quedado otra vez Sin bastante dinero Pero bueno Poco a poco Lo vamos a ir recuperando Ya está Otra aula A ver Vale Perfecto Estos creo que son Los que faltaban ¿No? A ver Un plano más Nada Nada interesante Venga va Seguimos Seguimos Todavía falta Del tema De las De las Del programas Un interesado 14 terminados 8 aprobados Ya Es que me hace falta Me hace falta Que sigamos Tío para adelante Y no quiero crear Otro Otro aula También lo que sería Interesante Sería a lo mejor Madre mía Pero bueno Pero que es lo que Está pasando por aquí Que porque tenemos Tantísimo contrabando Tío Pero tío Que es lo que pasa Tío Vosotros veis normal Esto que esté pasando Tío Que estamos en mínima Seguridad Mínima seguridad Y tenemos Todos estos problemas Tío Nada Aquí Otra igual Venga va ¿Qué hacemos aquí? Pero ¿Qué hacéis aquí Todo el mundo Tío ¿Qué está pasando? No pueden dormir Porque es que Hay falta de espacio Qué fuerte Que no haya ninguna muerte Ni nada de eso Tener cuidado Mínima seguridad Mínima seguridad Van a venir Debería ser de reciclaje De reciclaje 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 Todo esto es de reciclaje Venga va 18.000 Otra vez Vale Muy bien Sí ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Los perros Armería aprobada La responsabilidad La responsabilidad Es lo que se está haciendo Que va a tardar 55 horas Vale Vamos a dejarlo así Venga Más drogas Tío No me lo puedo creer Madre mía Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué está pasando? Tío ¿Dónde realmente Está teniendo el problema El asunto este? Vamos a ver Espérate Espérate Contrabando Espérate Espérate A ver Vamos a ver Vamos a poner aquí Un objeto más Eso es El detector de metales ¿No? Aquí Vamos a ver A ver si ahí Es que lo que está pasando Es que Están pasándole Los compañeros Le están pasando Las cosillas A los reclusos Los móviles Y demás No debería Y yo Tío No es normal No es normal No es normal Una más Joder Solamente una persona Es que así El 80 por Ah no Dos Aquí hay dos Vale Vale Hombre Por lo menos A ver si estos dos Ya pasan la prueba Es que es como que También a lo mejor Si pongo lo del tema De los perros Se quita La cantidad De contrabando No lo sé A ver Había alguna cosilla Por ahí Que era plano Construcción Inteligencia Contrabando A ver Oferta Demanda Y si ponemos Lo del tema De las penalizaciones Un poquito más Estrictas Tío A ver Confinamiento Aislamiento Es que solamente Confinamiento Creo que es esto ¿No? No A ver Destrucción Dice Ella A la celda Y seguridad No 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 Ah vale 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 Que van a registrar A la persona A la celda Vale 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 Intento De fuga Vale Si Lesiones graves Vale Intoxicación Registrar A ella Y a lo que viene Siendo a la celda Yo creo Vale Asesinato A las dos cosas Armas encontradas A las dos También Y Vamos a ver Madre mía Tío Vale 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 Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que es que aquí Por aquí Se pueden meter Muchas cosas Amigo Vale Vale Ya empezamos A entender El rollo ¿Qué es lo que pasa? Que por aquí Puede haber Cuchillos Tenedores Y cucharas Vale Madre mía Tío Vamos a ver Sierra Destornillador Martillo Menos mal Que esa zona Todavía no está puesta ¿No? Cigarrillos Mecheros Teléfonos móviles Cuchillos No sé qué No sé cuánto En esta zona Supuestamente No pueden llegar Por lo cual No deberíamos De tener problemas Venenos Mazos Vale Pero Lo que yo no entiendo Es por qué Aquí en esta zona ¿Qué es esta? Es la sala La sala de zona De personal Yo qué sé Vamos a ponerle aquí También El objeto Este El detector No debería De ser así Tío Y lo que también Estamos hablando Es de esto Que es Aislamiento ¿No? Estas son las De aislamiento Entonces Aislamiento Y demás Vamos a meterle Un poquito más De Un par de horas Más De De castigo Cada uno Uy va Bueno va Sí Así están Un poquito más Dentro de fuga Reintoxicación Los toxicómanos Están empezando A ser un problema ¿No? Ya El aula Un 80% Yo quiero Ya que sea El próximo día Para ver si realmente Esto Esto Avanza O no avanza ¿No? A ver Programas Hombre Ya algo mejor Algo mejor Van No Claro Hay solamente Una persona Que va por aquí Interesados Cuatro Claro Aprobados Ocho Y son Pues diez ¿No? Que faltan dos Yo creo que hoy Hoy lo conseguimos Pero es que no entiendo El por qué Existe Ese problema Del contrabando De verdad No lo entiendo No lo sé A lo mejor Con los perros Se soluciona Es que no tengo No tengo Ni la menor idea Tío Ni la menor idea El caso es que Estoy un poquito Apalancado Estoy un poquito parado Porque realmente Quiero ver Que Lo del tema De las aulas Funciona Aquí todo el mundo En la ducha Tío Aquí también Tendría que meter Aquí a un guardia Posiblemente Luego yo sí sé Que luego Se pueden poner Por horas ¿No? A decir Si pongo aquí Lo del tema Del despliegue Compartido Priorizar zona Jardinería Priorizar zona De conserje Coño Coño Pues está claro Dirección del visitante Dirección del recluso Dirección de los demás Vale Bueno Más o menos Más o menos Da que este tío Aquí metido Nada más Que por el tema De las duchas Madre Cachela Tío Por tenerlo Un poco Vigilado Venga Ya estamos A las 3 de la tarde Ya a las 5 Ya empieza también Otra va el aula ¿No? Mira Los presos De libertad condicional Ya nos estamos quedando Ya van por 5 No por No por 13 Ya Molto bene Molto bene Vale Empiezan las clases 1, 2 Supuestamente había 4 interesados ¿No? Uno que se va A mear A cagar No vuelve Ahí está el tío El speed Pues son los dos Que nos hacen falta En verdad Podríamos crear La clase Que sea un poquito Más chiquitita ¿No? Podríamos quitarle A ver Todavía no han terminado Tío Y lo del corredor De la muerte Como lo vemos Tío A ver Lo del tema De la sala A ver Sala de correos Ojo Gimnasio Biblioteca Exportaciones Capilla Almería Perrería Perrera Depósito de cadáveres Que eso también Ejecución Toma ya Para que mueran No me parece No me parece Una locura ¿No? No me parece Ninguna locura Tenemos dinero Tenemos 23.000 Podríamos crear Lo del tema De la Interior Y silla eléctrica ¿Cómo lo veis? ¿Por dónde La podríamos crear? Por aquí Supuestamente Entra El prisionero Podría pasar Por toda esta zona Hasta aquí Para el exterior Y crear aquí La zona De De la muerte Esta ¿No? Venga Vamos a hacerlo Venga Vamos a Hormigón Venga Así Más o menos Vamos a crear Una Una puerta Una gran puerta De la cárcel Ahora Vamos a ponerla aquí ¿Qué? ¿Qué has dicho? No me he fijado Tío No me he fijado De lo que habían puesto Tío Venga Venga Poco a poco Vienen nuevos presos Más dinero para nosotros Entrada de presos 300 Vale Muy bien Más contrabando Nada Tu RQR A limpiar Cosas inútiles Prunta de liberación 23.000 Correcto Magnífico Magnífico El tema del hormigón Esto sí que lo vamos a poner Por aquí Vamos a poner La sala Ejecución Silla eléctrica Entonces Venga Vamos Espérate Un segundillo Que vamos a hacer Lo del tema Vamos a hacerlo bien Entonces Esto aquí Lo que hace falta Esta es la La silla eléctrica ¿No? ¿Dónde está la silla eléctrica? Silla eléctrica Correcto No se le puede dar la vuelta 5.000 Tío 5.000 Vale Y entonces Hacemos un poquito Como en la Como en la misión ¿No? Un poco así Como en plan de Ponemos La entrada Y esto va a ser Una pequeña celda ¿Qué os parece? Una puertecita Una Una puerta De la cárcel No Gran puerta No puerta Una puertecilla Así chiquitirica Y esto va a ser Una celda A ver si me lo permiten Yo creo que sí Porque es de 4x4 A ver Sala Una celda 2x3 Vale Perfecto Rodeado de puertas De De paredes Etcétera Etcétera El tema de la electricidad Vamos a llevarlo Ya para acá Cableado eléctrico Lo vamos a llevar Desde aquí Bien Vamos a contratar A otro guardia más Venga va Un guardia más Y lo vamos a Vamos a ponerlo A desplegarlo Aquí Vale Cama y retrete Me parece adecuado Cama Cama cómoda Sí Por ser su última noche Sí ¿Por qué no? Y retrete Llevamos también el agua Vamos a ver Cómo hacemos Para llevarle el agua A esta criaturita De Dios Se lo tiramos Por aquí No La tubería pequeña Ahí Sistema No Sí Vale Entonces lo del tema este De la prisión Ya lo tenemos O'Connor A ver Haría falta Haría falta El tema este De Madre mía Tío No me lo puedo creer Es una Es una celda Pero lo que no quiero A ver Es que esta celda Yo quiero que sea De Para el sacrificio De la persona En cuestión No de Porque tú estás aquí Y punto ¿Sabes? Bueno Venga va Se supone Que ahora Vamos a ganar Más dinero Quizás No lo sé ¿No? Vale Que más Esto de Lo del tema De Actualmente Nuestros guardias Tardan mucho tiempo En abrir las puertas De las jaulas Su tiempo Es demasiado importante Para esto Instala un sistema De control De las puertas Y un solo guardia Podrá abrir Las puertas Desde lejos A ver Eso Es En el tema De la burocracia Mejora De la videollamada Esto Esto Si que lo vamos A A poner Pero parece ser Que no Parece ser Que ya Simplemente Si nosotros Ponemos aquí A ver Objetos Objetos O una sala De seguridad Oficina Para los oficiales No Armería Tampoco Dormitorio Tampoco Capilla Exportaciones Sala de correo Biblioteca Gimnasio Exportaciones Me gustaría saber A mi Que es eso De las exportaciones Tío Depósito de cadáveres Seguridad Oficina Para los oficiales Es que no lo se Venga Vamos a probarlo Que queríamos Hacerlo aquí Fichero Escritorio Oficina Silla Seguridad Que es esto A ver Adiestrador Adiestrador De perros Guardia armado Vale No pero no es lo que yo quiero Yo lo que yo quiero es Caseta de vigilancia No Tampoco Sistema de control de puertas Vamos a poner aquí Objeto Puertas Sistema Sistema de control de puertas Ojo Dice Electrificado Alto voltaje Diseñado Para construir Construirse en una sala de seguridad Operado por un guardia Puede utilizarse para abrir las puertas De la prisión a distancia Utiliza la herramienta A conectar Vale Correcto Aquí Y le hace falta Un escritorio Una oficina Bueno Vamos a hacerlo así Del revés No me lo estaré instalando No Si vale Guay Escuchas telefónicas También Puede ser Muy buen sistema Cámaras de seguridad Este de que? Este de la Cámaras de seguridad También estaría muy bien Vaya Vaya pedazo de sistema Vamos a tener aquí Venga Un par de Ficherillos Un escritorio No No me gusta aquí El escritorio A ver El tema de la electricidad Esto que es muy importante A ver El tema de la electricidad No me puede faltar por aquí Por lo cual Cableado eléctrico Y una silla ¿No? Objeto Silla Vamos a contratar Un poquillo Más de personal Salda de estar ¿Está aquí? No Dice que no No A ver A ver Si Ya podríamos poner Por ejemplo Aquí Lo del tema de A ver Esto es más rápido Los objetos Por ejemplo Cabinas telefónicas Ya sé que podemos poner Por aquí Cabinas telefónicas ¿No? El problema Es que yo quiero Que esta lucecilla También se ponga en verde Que no sé Si será Que no sé Si el problema Será El El escritorio Que está ocupando Ese espacio Que ojo Que podríamos solucionarlo Rápidamente Porque este Mira Este lo desmontamos Vendemos el objeto Esto lo movemos Lo movemos aquí Un momentico Y esto también Lo movemos Lo ponemos así Esto también Lo movemos Lo ponemos así Y el fichero Ya Aquí Venga Todo rápido Venga Lo de las cuchas telefónicas Está funcionando De verdad ¿O no? El tema de la corriente eléctrica No tiene problema De la corriente eléctrica Vale No sé por qué Drogadicto Debemos de hacer algo Vale Sí, un programa Tendríamos que hacer un programa Pero el tema está en que El programa este Que es que no me lo están terminando Tío Cuatro interesados Diecisiete terminados Yo creo que falta poco ¿Eh? Es que podríamos haber puesto dos aulas Para ir avanzando ya O eso Haberlo puesto Espérate Ahí Si hacemos lo siguiente Espérate Con el tema este De Educación general Interesados Lo iniciamos También Editar Los programas Libertad Condicional Aula Compartida No No, vamos a terminar este Guadla, tío Ahora sí Cada vez viene más gente Pero aquí está El speed Que también ya Tiene que estar a punto De terminar Asistencia Treinta y uno Por ciento Hay alguno más Que haya probado Tío Un ocho por ciento Tío El ochenta Perdón Quiero mis cuarenta mil Tío Con razón Me están dando Tanto dinero Tío Con razón Con razón Es que Es muy largo De cumplir Y lo del tema De la corriente Eléctrica No lo hemos probado A ver Espérate Vámonos aquí A lo del tema Del Tracatra Activar A ver Subvenciones Finanzas Cuatro mil Ya estamos ganando Cuatro mil Pero el problema El problema Está en que Exportaciones Ayer Sesenta Pero Exportaciones De qué Yo lo que yo quiero Es saber Si ya que tengo Esto Qué es lo que Tengo que hacer Apelación Corredor De la muerte No 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 lo entiendo Tío No lo entiendo Porque esto ya Se supone que está Funcionando ¿No? ¿O no? Activar No lo entiendo Y esto sigue aquí Con las drogas Tío Venga Hombre Dejadme en paz Con las drogas Tío Vamos a hacer Un programa También de De drogadicción Tío En cuanto Aprobemos Estas dos cosillas Vamos a hacer El curso De drogadicción Tío Os voy a apuntar Todo Sois unos Junkies Tío Y menos mal Que no tenemos La tienda activada Si no El contrabando Yo ya no sé Cómo sería Vamos Qué locura Tío Ya no Otra vez Tenemos cerca De 20.000 Lo del patio Yo creo que lo llevan Bien ¿No? ¿Qué es lo que están pidiendo? Lujos ¿No? Sí Pero los lujos Los lujos Va a ser una cosa Que va a ir Poco a poco Pero más Palante Tío Tío Qué locura Sistema De control De puertas Yo creo Que esto Ya Está controlado ¿No? Pues mira Tú fíjate Que no Tienen que venir Aquí Para abrir Las puertas Pues vaya Mierda De sistema De puertas ¿No? A ver Logística Trabajo De los presos Inteligencia Inteligencia Dice informe Muestra los informes Peligro 24 horas Vale Vale Vamos a ver Entonces Tenemos Asignar Médicos No Guardias No Cocineros Priorizar Compartido Solo Protegido La mínima Y la máxima Super máxima Sala Corredor De la muerte Esto es lo que me interesa A mí Ponerlo aquí A lo mejor Desbloqueado Solo Acceso Sector Personalizado Icono De Videollamada Ojo A ver Si nosotros Ponemos aquí Por ejemplo Si ponemos En objeto Video Sale de videojuegos Cámara A ver Cámara Cámara De seguridad Cámara 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 No sé Qué Pero luego Lo que viene Siendo Vigilancia A ver Vamos a poner Con Vigilancia Caseta De vigilancia Y caseta De vigilancia De esquina Si Pero Esto es Nada más Que es Para el exterior No es Para el interior Y yo Quiero buscar Lo que Vienen Siendo Las cámaras De seguridad No sé Por qué No aparecen Por aquí Es que Si no Que están Mirando Bueno Sobre todo Este tío El de las puertas No entiendo Porque si Estas puertas Ya deberían De No sé Tío A ver Conectar Ojo A ver Cuidado A ver A ver Vaya Vaya mierda A ver A ver A ver A ver A ver Espérate Espérate Entonces Hará falta Una especie De puertas Especiales Posiblemente O qué Puertas Puerta Control Remoto Esta puerta Está diseñada Para acceder Mediante El servo De trabajo Asegúrate De tener Lo suficiente Guardias Para controlar La entrada Y la salida De este tipo De puertas O instala Almohadillas De prisión Ojo Puerta segura Puerta aislamiento Es que vamos a tener Que cambiar Todas las puertas Por control Remoto A ver Vamos a suponer Si yo cojo Esta Esta puerta Y la desmontamos Supongámoslo Y yo pongo Este tipo De puertas Como lo veis Vale Y ahora Cojo esto Lo conecto Oh oh ¿Por qué? Pero a ver ¿Me puedes decir A mí el por qué? Porque parece Que esto sí Sí Conexiones Vaya Vaya Mierda Una conexión Se supone Que este Es el control De las puertas Y se supone Que este Conectar Cámaras de seguridad Y tú crees Que nosotros Tenemos cámaras De seguridad Tío Tú estás tonto Tú estás tonto Tío De verdad Esto Lo de los teléfonos Vamos a ver Escucha de los teléfonos A ver Claro Esto sí Vale Esto sí Y ahora Esto por qué no A ver Dice Enlaza Esto con Helipuertos Muelles O la carretera O la carretera En el menú De logística 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 Y yo Vas a Tú estáis bien De la cabeza Tío A ver Sistema de control De puertas Conectar Esto ¿Por qué? ¿Por qué me dice que no? Si es lo más lógico Es que diga que sí Si estos son puertas Y son las puertas De la cárcel Las de toda la vida Así es que no lo entiendo yo ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tío Aparte Por cercanía Esta lo debería aceptar ¿Qué otro tipo de puertas? No lo sé No lo entiendo tío Esto lo veremos El próximo día Entonces Esto fuera ¿No? Desmontar Desmontar Madre mía Lo que tarda En desmontarse Tío Y ponemos las puertas Que ya teníamos antes ¿No? La gran puerta Gran puerta De la cárcel No entiendo No entiendo El por qué no ¿Pero tú crees Que es lógico Esto tío Esto sí Guay Mola Pero lo del tema De las puertas De verdad Que es que yo no lo entiendo Tío a ver Puertas Cancela de la guardia Puerta 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 de la cárcel Naranja Puerta blanca Puerta de seguridad Segura Puerta segura Puerta de persona Azul Puerta de visita Puerta a control remoto Es que esto sería Esta puerta está diseñada Para acceder Mediante el servo De trabajo Asegúrate De tener Suficientes guardias Para controlar La entrada Y la salida De este tipo De puerta O instala Almohadillas De presión Que no Que no Que tiene que ser esto Tío Pero que Que no entiendo Yo el porqué No Ponla aquí A ver si Descubrimos Que es lo que pasa Vale Y si yo te digo Aquí conectar ¿Por qué me dice Que no? Pero dime Dime el porqué No A ver Es porque dice La puerta Sin un servo De trabajo Adjunto Tío Tú te puedes Querer esto Tío A ver Objeto Vamos a poner aquí Servo No Tú crees Tú crees Que yo me Yo me voy a creer Esto tío De verdad No lo entiendo No lo entiendo No entiendo Que hay que hacer Para esto tío Ahora desmontar Y desmontar Tío A guardarlo Y me tendría Hasta las nariz Tío Entre eso Y el aula Que el aula Sigue estando En el 80% Por cierto Son la una Yo creo que Vamos a Vamos a hacer Lo siguiente A ver Esto también Lo del tema De las cámaras De seguridad Lo de las cámaras De seguridad También es otra cosa Que me tiene a mi Descontroladísimo Tío A ver Almohadilla De presión Cuidado Que vamos Cuidado Que vamos Por aquí Temporizador Puerta Conectar Sistema de megafonía Cámara de seguridad Amigo Cámara de seguridad Fiesta Una 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 Questa Amigo va Amigo va Amigo va Vamos a dejarlo así Tal y como estábamos Y ahora si que vamos a cogerlo Esto que es cámara de seguridad Conectar Y claro ahora ya si aquí podemos ir conectando Todas estas claro que si Claro que si Claro que si Ahora si Lo del tema de las cámaras de seguridad ya me ha volado Ya si Madre mía Ahora si Ahora si Y aparte que es que te deja Que bien tío Venga vamos a coger otra cosa Servicios Claro Puente lógico dice Vale vale Ahora vamos a leer todo ese tipo de cosas Cámara de seguridad también Vamos a colocar Otra Aquí Y otra aquí Que guay tío Que guay Si 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 Que fijaros en el alcance que tiene Si 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 Esto es lo que me hacía falta A mi tío Si Mover A lo mejor así Así En el patio Lo mismo En el patio si que podríamos poner Cámaras de seguridad también Madre mía Ahora si Ahora si Esto si que me ha gustado Esto si me ha gustado mucho Venga va Vamos a conectar Con esta Y conectar con esta Madre mía Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a leer lo otro Dice Cámaras de seguridad Servo Servo de puerta Coloca un servo de puerta Que quieras controlar A distancia Asegúrate de que el engranaje Está justo encima de la puerta Una vez Instalado la puerta Se abrirá cuando se dispare el servo Normalmente un sistema de control De puerta Temporizado Vale 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 Por ende Si yo por ejemplo Lo pongo aquí Vamos a ponerlo aquí Y aquí Para hacer la prueba ¿Cuánto cuesta El servo este tío? 200 pavos tío Cuesta bastante Vale ya tenemos esto Ahora ya podemos Coger esto Y lo podemos conectar A ver Calla ahora solamente Pasan guardias tío Esta puerta Si funciona Si y esta puerta Me mola 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 Mucho 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 tío Me mola mucho Entonces lo del tema De las puertas El tema de las puertas De la servo puerta Y demás Lo vamos a colocar Aquí Lo colocamos aquí Lo colocamos aquí También Lo colocamos aquí A ver Espérate Y aquí Y yo creo que con esto Ya tendríamos más que suficiente ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que le pasa a esta? Guardia requerido Para operar El monitor Vale A lo mejor es que existe Un máximo De Yo digo Conectar Por ejemplo Madre mía Que sistema más guapo Tío Esto no lo había visto Yo en mi vida Qué sistema más chulo Tío Pero hace falta Ya que vayamos Comprando A ver Aquí también Aquí también Hace falta Vale Aquí también Servo de puerta Ya te digo Aquí mismo Perfecto Entonces nos vamos por aquí Hacemos la conexión Y nos vamos aquí Perfecto El generador está sobrecargado Correctísimamente Correcto Vale Entonces nos vamos también a servicios Y decimos Central eléctrica Aquí Es que en verdad Con el tema del dinero Vamos muy bien Qué ha pasado 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 Activar Ah En el momento En el que la activo Vale 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 Entonces vamos a activar esta Y entonces esta no se puede conectar Vale Vale Bien 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 Entonces por ende Vamos a cortar por aquí Vamos a sectorizar Vale Entonces vamos a tener que sectorizar Entonces esta zona La vamos a cortar por aquí Cableado eléctrico Yo diría de ocuparme De esta pequeña central De lo que viene siendo De la oficina Del corredor de la muerte Y la otra Ya Yo creo que Ya iremos No sé El caso es que aquí Este cable Me sobra Este cable me sobra Y por aquí también Lo podríamos cortar Desmontar unidad Desmontamos por aquí Desmontamos por aquí A ver Desmontar unidad Vale Vale bien Y por aquí también Bien Eso era lo que yo quería A ver Parado Todo el mundo parado Entonces si yo pongo aquí Ahora la instalación eléctrica No Miento Todo esto Va a estar por aquí Y entonces ya lo único Que tengo que hacer es Coger Y decir Activar Genial Entonces Esta ya la tengo Muy poquito cargada Y esta Pues bueno Pues está cargada Pero porque tira De casi toda la cárcel Vale bien Chicos ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Cómo va? Lo del tema de la ejecución Eso sí es verdad Que es que no 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 está teniendo éxito Poco a poco Lo iremos haciendo Ah mira Lo del tema de asignar A 10 presos Al curso Ya solamente me falta Uno Que ahora mismo está en la ducha Falta un día Entonces posiblemente En el próximo capítulo Terminemos Con esta parte Haremos también Lo de asignar Un preso Para el curso general También lo haremos Y con eso Ya habremos terminado Y ganaremos 40.000 El dinero está fluyendo bien ¿Vale? Pero única y exclusivamente Porque llevamos mucho tiempo Sin tener ningún tipo de incidente En el momento en el que haya Un incidente gordo No lo vamos a ver Putas ¿Vale? Pero bueno Por ahora Disfrutemos del dinero Del dinero Que vayamos obteniendo ¿Vale? Chicos Lo dejamos por aquí Y hasta mañana Chao ¿Vale? 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 ¿Vale?